Y otro de los grandes retos del nuevo presidente es el del orden público por la aparición de disidencias de las FARC que se suman a las bandas criminales y a otros grupos ilegales en ese negocio del narcotráfico. Hablamos con expertos sobre el tema. Para los analistas no se ganará la batalla a las disidencias de las FARC, al Clan del Golfo, al EPL, al ELN y a las diferentes bandas criminales si el nuevo gobierno no le da un golpe de muerte al narcotráfico. La primera es revitalizar a nuestra fuerza pública, darle los elementos jurídicos y morales para que pueda enfrentar con decisión y contundencia estas amenazas. Los expertos en seguridad nacional consideran que no es suficiente la hoja de ruta trazada por el gobierno Santos en la que se debe tener el 50% de los cultivos de coca erradicados de aquí al 2023. Las relaciones con Estados Unidos están mediadas por el tema del narcotráfico y allí los cultivos no están cediendo, antes están aumentando. Hoy tenemos 180 mil hectáreas sembradas por constructivos ilícitos. En septiembre de 2017, el entonces candidato Iván Duque escribió en Twitter que no descartaba reactivar la aspersión para la lucha antidroga. Ahora habrá que esperar cuál técnica usaría para la erradicación forzada.